Dos preciosas vocalistas alemanas regresan con su Remix 87 a el tema Another Boy in Town. Aunque en esencia la grabación conserva lo mejor del original, Two Girls han agregado más High Energy donde creían que lo necesitaba. Otro chico en la ciudad, Remix 87, a cargo de Two Girls, es otra exclusiva de 103, la emisora diferente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!